Música Quiero dar las gracias al Valencia Club de Fútbol, a la Fundación y a vosotros por dejarnos que os acompañemos durante este año. Yo soy una familia y nosotros queremos formar parte de vosotros y echar una mano o ayudar en lo que haga falta. Gracias. Hacer caso a los entrenadores y pasarlo muy bien. Y nosotros queremos pasarlo muy bien con vosotros. Música Seamos todos un equipo y que lo paséis muy bien y que compartamos los logros y nada. Y que muchas gracias. Música Que juguéis y que aprendáis a través del fútbol, que es lo que más os gusta. Para ellos poder desarrollar esta actividad, hacer deporte y además a través del Valencia Club de Fútbol, pues creo que es un sueño. Hacer realidad con nuevos compañeros de viaje o compañeros de equipo y que van a disfrutar con nosotros exactamente igual que disfrutan los chavales o chavales. Y compartir los valores que estos equipos tienen. Música Gracias a esta gente, hoy he cumplido mi sueño. Jugar en el Valencia Club de Fútbol. Música Música